Y las mariposas, y las mariposas, volaban de flor en flor Y nos enteramos, nos enteramos Y las mariposas, y las mariposas, volaban de flor Y nos enteramos, nos enteramos, nos enteramos Y las mariposas, y las mariposas, volaban de flor Era una tarde de primavera, cuando se la leva y se mupe de flor Yo desistí de tu quinceañera, tu colegial enseñador Tiene aquel entregar, el sol cayó primero Después un pantalón vaquero, y una pala escolar Y las mariposas, volaban de flor en flor Y nos enteramos, nos enteramos ¡Oh, yeah! ¡Otro vez! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Otro vez! El sol cayó primero, este es un pantalón maquero. El sol cayó primero, este es un pantalón maquero. El sol cayó primero, este es un pantalón maquero. El sol cayó primero, este es un pantalón maquero. El sol cayó primero, este es un pantalón maquero.